Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vienen para la clase de Educación Física lo que vamos a necesitar hoy. Bolsas o trampos de piso, repasadores o remeras. Lo que fuere para guardar pares de medias, ¿sí? Yo acá tengo tres pares de medias. Es decir, hay seis bolsas tapando seis medias. Los vamos a ocultar. El que nos oculte no tiene que dejar que vean los nenes y las nenas. Tienen que estar a dos vueltas y la persona que está grabando ahora los oculta debajo de lo que tengan para ocultar. Eso es una parte de este juego Actividad. La otra parte, vamos a necesitar que tengan como cuadrados o que tengan círculos o lo que fuere para ir saltando o para ir caminando dentro, ¿sí? Estaría bueno que lo que tengan para hacer esta parte de saltos que vamos a ir haciendo y les voy a ir mostrando que lo puedan mover para poder hacer rápido otra forma de saltos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este juego? Este juego va a comenzar desde acá. Vamos a ir haciendo saltos donde abro y cierro siempre dentro. Vamos a buscar una media. Esta es una media gris. Dejo la bolsa de un costado, me voy con la media. Voy a hacer otro tipo de saltos. Voy a saltar en todos, adentro. Y estoy saltando con ambos pies. Y ahora vamos a venir y vamos a buscar. Como no es el mismo par, otra vez vuelvo a ocultar, ¿sí? Lo vuelvo a ocultar y volvemos a empezar. Hasta encontrar la misma media. Estaría bueno que acá podamos ir modificándolo. Así hacemos saltos distintos. Yo lo puse como que si estuviesen cruzados. Entonces voy a ir haciendo con los dos pies. Para un costado y para el otro. Ahora voy a buscar esta media azul. Estaba por acá, tengo que tener memoria. Bien, la encontré en primer par. Y así vamos a ir haciendo este juego. Ya estas bolsas y estas medias. Chao, y me quedan por encontrar estas otras medias. Espero que les guste mucho esta actividad. Espero ser videos, fotos y que estés muy bien. Les mando muchos besos. Chao, chao.